El diputado local José Esquivel Vargas por el Partido de la Revolución Democrática en Felipe Carrillo Puerto aseguró que es casi un hecho que él encabece la candidatura del partido en el municipio de la zona maya, ello en virtud que en esta alianza al Partido Acción Nacional le han dado otras posiciones políticas y para el municipio de la zona maya le corresponderá un varón y por tanto a él le tocaría esta posición política. Es un tema que todavía no tiene una definición final, estamos en espera de los acuerdos que se toman en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, el Consejo Nacional del PRD es quien designará a los candidatos este sábado y estamos en espera en los siguientes días de las definiciones en cuanto a lo local, es decir, presidentes municipales, síndicos y regidores. Estaba la factibilidad mayor es quien cariopuerto toque a un hombre en el tema del PRD, entonces eso es lo que hoy dicen los datos que tenemos en base a los registros que se han dado tanto en el PAN como en el PRD, es decir, con el PAN ya cubrimos la cuota de mujeres, los consejeros estatales en el 90% están conmigo, han demostrado afinidad hacia mi persona y mantenemos constante comunicación y bueno, podemos decir que estamos en paz y que las cosas van que me van por buen camino. El diputado local que estaría dejando la curul apenas le den la candidatura, según señaló, reconoció que ha quedado un pendiente en la legislatura sobre el decreto presidencial para Ciancán en el que hoy se prohíbe prácticamente todo alrededor de esta reserva natural y que ha dejado pobre a un municipio rico con playas y mar como es Felipe Carrillo Puerto y que en un año y medio no se pudo modificar de ninguna manera ese decreto presidencial quedando igual las cosas como hoy. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision Juan Pablo Hernández